Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes del distrito de Chancay, el distrito de Ocayama y toda nuestra provincia rural. Bienvenidos a una nueva edición de Líder Noticias, correspondiente a hoy miércoles 8 de mayo del 2019, año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Iniciamos el programa con invitadas. Tenemos en nuestros estudios a las responsables de la primera feria Emprende Mujer Warmi Hachá 2019. Vamos con el saludo primero de Juanita Benamendi. Muy buenas tardes, Juanita, gracias por estar aquí en el programa. ¿Cómo está Gina? Muy buenas tardes a todo tu público. Estamos muy agradecidas por el espacio que siempre nos brindas, siempre apoyándonos a nosotros, al equipo de Warmi Hachá. Claro, también está con nosotros la señorita Diana Rivera, también integrante del staff organizador de la primera feria Emprende Mujer Warmi Hachá. Un saludo, por favor, gracias por estar aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación. Agradecidas también, ¿no?, por el espacio que nos dan el día de hoy. Y invitarles a todo el público a esta feria que se realizará el día viernes y sábado, ¿no? Gracias. Este, Juanita, por favor, coméntanos en primer lugar, ¿tenían ustedes ya la idea, no?, de hacer este tipo de eventos en nuestro distrito? Finalmente se ha concretado. Sí, estuvimos en una última oportunidad aquí en la radio comentando acerca del trabajo que hacía esta agrupación de damas voluntarias de Chancay y de Los Conos. Estaba dentro de nuestros proyectos hacer una feria para mostrar como una, tener una vitrina donde mostrar el emprendimiento de algunas mujeres que tenían la idea de tener un negocio, tenían muchas habilidades para hacer algún tipo de trabajo, pero no lo concretaban. Entonces, esto es una primera muestra de un primer grupo que hemos hecho, que van a presentar una serie de productos para que la gente pueda conocer. Hemos trabajado mucho esta primera etapa y realmente ya pues esto es un hecho y realmente también esperamos que la gente que nos conoce y la gente de Chancay pues tenga una alternativa para el Día de la Madre, ¿no?, puedan ir a comprar cosas mucho más elaboradas a mano que tienen un valor agregado que es el amor y el cariño que le ponen las artesanas, las personas que realizan algún tipo de manualidades, ¿no? Claro, claro. Ahora, esta actividad, este, ¿cómo la están financiando? O sea, una feria no es fácil, ¿no? Es toda una serie de acciones para finalmente que salga adelante la feria. Sí, en primer lugar, este, agradecer a la municipalidad que nos ha facilitado el uso del área de la plaza de armas. Vamos a estar ubicados al frente de la... No, ¿no le están alquilando? No, nos han dado las facilidades para usarlas sin costo porque sabe que es una agrupación que está viniendo a trabajar. Le hemos explicado el proyecto para que podamos lograr esto. En segundo lugar, a las empresas privadas que nos están apoyando, que nos están financiando esta feria con sus auspicios. Son como ocho o nueve, que te lo voy a mencionar un poco más adelante, que nos están auspiciando. Y realmente el esfuerzo de cada una de las chicas, ¿no? Porque, este, tiene que preparar sus productos. Hemos puesto ciertos requisitos para presentarse. Ah, ya. Y para, para esto, pues, definitivamente es gestionar apoyos de auspiciadores, ¿no? Claro, claro. Este, Yanda Rivera, coméntanos, ¿qué te parece esta primera feria Emprende Mujer aquí en nuestra distruta de Chancay? ¿Qué le dirías a la comunidad? Bueno, en verdad me parece muy interesante y aparte que yo creo que todas las mujeres tenemos un talento ahí escondido, quizá, ¿no? Pero ya es hora de demostrarlo, mostrarlo al público, mostrar las cosas que nosotros podemos hacer, podemos enseñar a otras personas también. Y para eso estamos, ¿no? Para eso está el staff, para que de alguna forma podamos ayudarlos, a ayudar a más mujeres a empoderarse, a salir adelante, ¿no? En cuanto a lo que son los productos que se realizan allí, que son los productos elaborados a mano, la mayoría son productos, ¿no? Que realizamos la elaboración a mano, que los jabones, por ahí tenemos joyería, y ahí un poquito de todo, ¿no? Claro. Claro, eso. Juanita, coméntanos, por favor, este, suponemos que no habrá sido fácil convencerlas, ¿no? Para que, este, finalmente salgan a vender sus productos. Sí, todavía no vencen el miedo, ahorita todavía queda la otra parte donde tienen que ponerse en contacto con el público, ¿no? Claro. Entonces, las personas que tienen un negocio saben que, este, la, importa mucho cómo tú te presentas ante las personas, ¿no? Este, desde cómo te vas vestida, cómo te tienes que expresar, este, qué tienes que ofrecer, ¿no? Entonces, muchas de ellas dicen, pero no, somos tres, cuatro que hacemos bisutería, joyería, este, de repente, sí, yo le digo, cada uno tiene su estilo, cada uno capta al público que quiere captar, este, no todas se van a enfocar a un público determinado, sino que cada uno tiene su público objetivo, ¿no? Y realmente, incluso también hay desatoras, ¿no? Personas que dicen, no, no lo voy a poder hacer, de repente me faltan recursos, este, estamos también apoyando a algunas personas que de repente se están desanimando y ahí le estamos diciendo de que, no, pues, tienes que participar, esto es, lo hemos decidido hace bastante tiempo y, pero como en todo evento siempre hay algunos inconvenientes, pero estamos tratando de superarlos todos, esperamos que el viernes y sábado sea, pues, un éxito nuestra feria, nuestra primera feria, inicialmente vamos a ser muy pocas, algo de, entre staff y asfixiadoras, algo de 25 personas, pero creo que es el grupo adecuado porque es la que se han estado yendo, preparando poco a poco, ¿no? Ya tendremos una segunda oportunidad cuando empecemos el segundo tour en, el segundo tour en noviembre, que es el requisito para todas las personas que quieran ser nuevamente staff, es importante que recorra con nosotros, trabaje el tour, el tour es un recorrido de un mes, semanal, una vez a la semana, llevando capacitaciones a los conos, idea de negocio, trabajar la marca personal, trabajar los programas neurolingüísticos, que es, para ver qué tipo de pensamiento debe tener una mujer emprendedora, ¿no? Entonces, si se supera este tipo, nos acompaña en el tour, puede ser un staff, o si desea también auspiciar, estos eventos son, pues, los que van a tener todo el derecho de participar en las ferias, necesitamos que eso quede bien claro, ¿no? Claro, ¿nos repites lo que consiste el tour cada semana, idea de negocio, marca personal, neurolingüística? Sí, mira, nosotros, como te comentaba, hacemos dos tours anuales, el primer tour empieza en febrero, marzo, que es el tour que se va a diferentes zonas de Chancay, a diferentes conos, hemos visitado ya en total 10 centros poblados, entre ellos Nuevo Amanecer, Chancayio, Candelaria, Álamos, Buenavista, ¿no? Y donde llevamos una serie de capacitaciones importantísimas, como es, cómo iniciar una idea de negocios, la señorita contadora Teresa Vizcarra, es nuestra ponente principal, también parte del staff, ella lleva las charlas de capacitación, de forma muy práctica y didáctica, para que las mujeres más sencillas de nuestros conos puedan entenderlo, ¿no? Es un lenguaje técnico, es un lenguaje donde la gente puede escuchar y puede entender cómo en cinco pasos puedas emprender un negocio pequeño y con el tiempo puedes hacerlo un negocio mucho más grande, mucho más rentable, ¿no? Y la otra charla que nosotros trabajamos mucho es el tema de la marca personal, cuán importante es tener un logo, cuán importante es tener el nombre de tu negocio, posicionarlo, cuán importante es qué información das tú en tus redes sociales de tu emprendimiento, porque a veces usamos nuestras redes sociales para cosas muy personales, fiestas sociales, compromisos sociales, pero no le sacamos el máximo provecho a las redes sociales donde puedes posicionar tu marca, tu logo, tu emprendimiento, ¿no? Entonces, de eso se trata. Claro, claro, bueno. Entonces, ya van 10 centros poblados visitados hasta el momento aquí en nuestro distrito de Chancay. Y Ana, coméntanos, por favor, las cosas que se van a encontrar en esta primera feria Emprenda Mujer, Warme y al Chanc 2019. Bueno, lo que vamos a ofrecer en esta feria son artículos de belleza, carteras, bolsos necesarios, vamos a tener tejidos, agrochet también, lo que son accesorios para mujeres, bueno, ahora que se acerca el Día de la Madre, bueno, va a haber muchos accesorios para las damas, para las mamitas. También tenemos artículos de bisutería, manualidades, gastronomía, tenemos tortas, pasteles, maquillaje, jabones medicinales, ¿no? Que eso es lo que se está elaborando ahora, medicinales y orgánicos. Eso es todo, eso es parte de lo que se va a ofrecer ahora en la feria, ¿no? Invitamos al público que se acerque en el día viernes y sábado y de alguna forma puedan llevarle los regalitos a mamá, ¿no? Y van a encontrar productos a precios muy cómodos, ¿no? Sí, Lina, también para agregar un poco, Diana Rivera tiene un salón de spa, ella va a estar también con otras personas que ven en líneas de belleza, que son unos asoficiadores como es Natu, Unique y Up Apps, van a hacer limpiezas faciales, a las que quieran hacerse una limpieza faciales, masajes. Vamos a tener a un asoficiador que va a traer una pasarela para hacer la exhibición de las joyas, modelo por un día, quieras, niñitas que quieran aprender unos tips de modelaje, también pueden estar, vamos a tener parte de, como una parte de las amenidades que vamos a presentar, ¿no? Claro, claro, bueno, nos escribe Mayron Gutiérrez, ¿no? Dice felicidades, qué buena iniciativa, este Luis Bazán también dice éxitos, Juanita y Diana, ¿no? La gente está contenta, en todo caso, con toda esta organización que ustedes van a presentar para el distrito de Chancay y sus visitantes que vengan estos dos días, 10 y 11 de mayo, aquí en la Plaza de Armas de Chancay. Este, Juanita, este, suponemos que todo este trabajo, este, está involucrando a muchas personas, no solamente mujeres, ¿no? Sino a la familia de las mujeres involucradas también en Guarmi y Achak. Coméntanos un poquito esta experiencia, la participación de la familia, cada una de estas mujeres que se están acompañando. Así es. Yo creo que cuando una mujer se empondera, ocupa un lugar muy especial, no solo en su familia, sino también en la sociedad. La mujer emponderada, la mujer que mejora su calidad de vida, mejora sus ingresos, va a llevar más para la canasta familiar, va a tener mayores oportunidades de adquirir mejores cosas y definitivamente su calidad de vida va a mejorar, ¿no? Y el entorno familiar, pues, se va a ver un poco sosegado muchas veces de las penurías económicas que a veces pasamos, ¿no? Porque es una realidad que todos pasamos problemas económicos. Exacto, así es, exactamente. O sea, no hay que engañarnos y presentamos como que no tenemos problemas. Mira, yo quiero... Yo quiero felicitar a cada una de mis emprendedoras, staff, y también algunas auspiciadoras, porque han trabajado su logo. Es una cosa maravillosa ver que ella tiene en nombre su pequeño emprendimiento de hacer una elaboración de aretes, por ejemplo. O alguna que tiene tejido de crochet o manualidades, ¿no? O una que de repente hacía todas las cosas, los postres, solo para sus amigos y de repente ella tiene un logo, ya tiene una marca que la represente, ¿no? Eso realmente yo quiero desde aquí felicitar a cada una de las que van a presentarse, porque se han tomado el tiempo para hacer sus tarjetitas, para hacer sus autoadhesivos para ponerlo en la marca que van a presentar. Y esperamos que la gente cuando vaya, valore eso, ¿no? El esfuerzo que están haciendo estas mujeres, no solo ir a comprarles, sino también brindarle su apoyo, ¿no? El apoyo que toda mujer necesita para salir adelante. Es un plus, que estas mujeres hayan ya logrado tener una marca, un logo, luego más adelante será poder formalizarse. ¿Y por ejemplo el diseño, quién lo ha hecho? Mira, hemos recurrido a muchas personas, algunas personas nos han hecho de forma gratuita, como son amigos, otras personas con los conocimientos que tienen ha ayudado a unas que otras. Tenemos a la señora Ana Pasos, que ella tiene una internet aquí en el Boulevard, que ella puede llevar a hacer una imprenda, unas tarjetitas de presentación son 70, 80 soles, ¿no? Pero sin embargo, ella nos ha apoyado, nos ha apoyado bastante. Imagen gráfica de Pati Palomares con Esteban Vigil, que ellos nos han hecho, son grandes hermosos. Imagen gráfica. Sí, ¿no? Entonces, realmente tenemos que tocar muchas puertas. Claro, claro. Tenemos que tocar muchas puertas. A veces algunas cosas se nos caen, algunas cosas, nuevamente hay que volver a proponerlas porque siempre tú tienes una idea, pero no todo te sale perfecto, ¿no? Claro. Entonces, la primera Feria Emprende Mujer Worme y El Chac se va a realizar los días 10 y 11 de mayo de 10 de la mañana a 6 de la tarde en la Plaza de Almas de Changkai. ¿Algo más que quieras damos a conocer, Juanita, respecto a esta actividad? Sí, quería aprovechar y mencionar a las personas que nos han ayudado, Gina, la empresa Sama Natura, que va a estar en la Feria ofreciendo productos naturales para... Estamos promoviendo mucho el cuidado de la alimentación, estamos promoviendo mucho el cuidado del medio ambiente, van a haber manualidades con productos reciclables. También agradecer a la Casa de Ganaderos también que está auspiciando, a Mayra Storr, que es una chica muy, muy, este... muy empeñosa, ¿no? Ella ahora está... Mira, yo la conocí haciendo joyas por hobby y ahora es profesora en los talleres productivos. Mayra Storr nos está auspiciando desde la primera, el primer tour, está siempre con nosotros. También agradecer a la señora Angélica Accesorio, que es una persona que nos ha apoyado con los volantes, a la Sagrada Familia que nos está apoyando en el colegio. También es auspiciador desde la primera distancia, nos va a apoyar con el equipo de sonido. Usted se alquilaró un equipo de sonido, para nosotros es un poco engorroso, ¿no? A Cap Magic, que está haciendo los gorros personalizados, que va a estar también. A Pauli... Qué imagen de Guarales, ¿no? Sí, fantástica esta chica, muy empeñosa está. Ya le está vendiendo los gorros personalizados a toda la gente de Estos Guerra, ¿no? Entonces, tú ves, y como ella es un ejemplo para nosotras, ¿no? Pauli Cho, que es la que va a estar también con cartera, morrales, bisutería, a Top Model, la Escuela de Modelaje de Lima Norte, que nos va a apoyar con dos modelos para que puedan exhibir los productos. Interesante. Y creo que ibas a llamar por teléfono, ibas a entrevistar a alguien por teléfono. A ver, sí. Estamos con Juanita Veramendi y con Diana Rivera, que están a cargo de esta primera Feria Emprende Mujer Warmiña Chac 2019, que se va a desarrollar en la Plaza de Armas de nuestro distrito. Diana Rivera, por favor, coméntales o invita a la población, ¿no?, para que pueda participar de esos dos días de la actividad. Bueno, invitarles a toda la población de Chancay que este 10 y 11 de mayo puedan acercarse a la Plaza de Armas. Estaremos en el frontis de la municipalidad de 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Van a inaugurar la feria? Sí, vamos a inaugurar la feria, que sería el día viernes a las 10 de la mañana. Y pues les esperamos, les esperamos a todos nuestros amigos, al público en general, que se acerquen. Allí vamos a estar todas, todas las chicas, ¿no? Claro. Entonces, este fin de semana, ¿no? Viernes y sábado, ¿no? Este fin de semana, sí. Este viernes y sábado. Y allí puedan llevarles regalos a mami, a la novia. Y bueno, ¿no? Los esperamos a todos. Claro, claro. Diana Rivera también, como nos comentaba, Juanita tiene un salón de belleza, ¿no? Ah, sí. Tengo un centro de spa, salón de belleza, que está ubicado acá en el Girón Junín. Sí, estamos muy cerca a la Plaza de Armas, en Junín 108. Y pues también los espero a todos, ¿no? Y ese día de la feria, igual, los esperamos a todo el público. Vamos, Juanita Veromeni tiene una comunicación. Sí, estoy con una de nuestras oficiadoras, de CapMagic. Hola, Helen, están escuchando de aquí en la radio. Hola, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Coméntanos, por favor, respecto a tu participación en esta primera feria Emprende Mujer, aquí en nuestro distrito de Chancay. Sí, orgullosa de ser una de las oficinadoras. Veo que hay mucha, mucho que han entendido bastante desde la temporada que me vengo acompañando. Y admirar y agradezco que también yo empecé casi como todas, ¿no? Lo mío es todo lo que es costuma. Estaría más adelante también poderles enseñar todo lo que les costuma a ellos, a las chicas que no, como dicen, para que puedan saber también de todo un poco. Por supuesto, por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que va a presentar en esta oportunidad este, aquí en la feria? Ah, bueno, en este caso yo estoy llevando también ahí una feria de productos que nosotros hacemos que son las gorras personalizadas y también que contamos con servicio de bordado. Ya, gorras personalizadas y servicio de bordado. Sí, nosotros nos invitamos a todo lo que es construcción de bordado. Tanto personalizadas como que visitarles. Ya, claro, claro. Bueno, por favor, invitar al pueblo de Chancay, a nuestros oyentes, en este momento también estamos transmitiendo por Facebook, por favor, invitar a toda la gente que nos está escuchando para participar de esta actividad. Sí, invitamos a toda la población, tanto de Chancay como de Moral, ¿no? Y todos los agregadores que están ahí, de los livre, de Chancayos, de los coreanos y de los niveles de trabajos que hacemos nosotros ahora con todo lo que he visto, ¿no? ¿Cómo se hace una época y cómo se hace un jabón? O sea, entonces, cópWoit es muy bonito, muy la parte de los niños. Invitamos a toda la población que el día viernes pisado venga aquí a la feria, ¿no? Están todos invitados. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Juanita Beramendi, entonces, nos estaba poniendo en contacto con la chica, ¿cómo se llama? La representante de Cap Magi, gorros personalizados de Guaral. Ella, este, se llama Helen, es una chica demasiado emprendedora y realmente para mí ponerla ahí en la feria y que las chicas del estado la puedan conocer y la puedan ver, sea de una estímulo para ellas, que se puede llegar muy lejos con dedicación, este, exigiéndose un poco también. Ah, por supuesto. Nada es fácil, nada es fácil, exactamente, ¿no? Pero hay que caernos y levantarnos al mismo tiempo. No queda otra opción. Juanita, muchas gracias por toda esa información que nos has brindado, algo más que tú quieras decirle a la población chancayana. Sí, gracias a todas las personas que nos están apoyando y vamos a quedar profundamente agradecidas a todos los que quieran participar de esta feria. Vamos a sortear entre todas las personas que compren un producto, o sea, la gente que compre entre viernes y sábado le vamos a dar un ticket y en las cuales se van a ser acreedores de un presente que nos están auspiciando y, bueno, los esperamos a todos. Realmente, quedo de ustedes muy agradecida, ¿no? Por este momento. Claro. Bueno, muchas gracias, Juanita Benamendi. Diana Rivera, por favor, tu despedida. Gracias por estar aquí en Lía Matiz. Bueno, agradecer por este día, por esta invitación. Y algo más que agregar, pues, un mensaje. Dice que a una mujer, una mujer no envejece cuando se le arruga la piel, sino cuando se le arrugan los sueños y esperanzas. Ese es un mensaje para todas las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Gina. La primera Feria Emprende Mujer y el Guarmilla Chac se va a desarrollar en la Plaza de Armas de Chac en los días 10 y 11 de mayo. Adelante, estudio.